¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy La Chama y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a estar hablando sobre lo que me compré en Shane. Voy a hacer como una reseña de lo que me pedí versus lo que me llegó. La verdad que tuve bastante suerte, de hecho mi mamá me dice como, ¿cómo haces para comprar ropa en internet y que te quede bien? Hubieron unas cuantas cosas que no me quedaron como yo esperaba, pero la verdad que estoy bastante feliz. También les voy a mostrar dos accesorios que me compré, que la verdad que están súper chéveres. Yo ya había comprado una vez en Shane el año pasado y la verdad que estuvo súper bien. Lo que compré fue sobre todo bikinis y tops. Nunca había comprado partes de abajo, o sea, shorts y todo esto. Y bueno, esta vez me arriesgué, así que ya van a ver qué tal. Aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todos los links de todas las prendas que me compré, con detalle de qué color era, la talla, etc, etc, etc. Voy a comenzar por lo primero que realmente como que una parte me hizo sentir como, yes, pero la otra me decepcionó. Que es esta prenda, es un conjunto, es súper bonito la verdad, o sea, el estampado. Esta es la parte de arriba, el top, y por acá está el short. La verdad que el estampado está brutal. Yo lo pedí en la talla XL y el short, como ven en el video, me quedó súper pegadito. O sea, eso fue lo que me frustró porque me encanta el conjunto, pero el short me decepcionó, así que... No, mentira. Pero el top, la parte de arriba está súper bonita, los brazos me encantan. Y lo mejor de todo, o sea, lo que yo hice a la hora de pedir en Shane fue comprar con conciencia, comprar cosas que pueda ir combinando entre todas las cosas que compré. O sea, si compré un short negro, precisamente es para poder combinarlo con esto, si compré un top blanco, también para combinar. O sea, no me volví loca comprando muchos estampados, sino compré cosas que pudiese combinar. Lo que más me gusta de esta prenda es el top, obviamente ya se los dije, la parte de aquí del pecho es súper bonita y creo que es un top que puedes utilizar para cualquier tipo de ocasión, ya sea para el día, para la playa, para la noche, para una fiesta, la verdad está precioso, lo recomiendo. Pero el top, el short no, tienen que tener cuidado, tienen que ver la parte de las medidas para saber si es la medida exacta. Yo pensé que me iba a quedar por XL y no. Luego me pedí un pantalón que me encantó, a mí me encantan este tipo de pantalones, así súper anchos, de esta telita suavecita. Tenía miedo a la hora de pedirlo por el tipo de tela porque dije, seguramente va a ser una tela súper seca, áspera, pero la verdad es que no, si lo pueden ver aquí en pantalla, ni siquiera se transparenta nada y es demasiado suave. De hecho, es más suave que uno que yo tengo que es de H&M, o sea, está, y miren, es súper elástico. Lo que me gusta de este es que no es hasta el pie, hasta el piso, sino que es hasta un poco más abajo de la pantorrilla y queda súper lindo, a mí me encanta este tipo de pantalones, súper cómodo y lo puedes combinar con cualquier cosa. Yo, por ejemplo, como ven aquí en el video, lo combiné con dos tops que también son de Shane. El primer top es este que ven acá, es rosadito así, salmón, y la parte de abajo tiene como este corte así, súper cookie, me encanta. Y no me siento decepcionada de esta compra porque la verdad que lo puedo combinar con este pantalón, con un pantalón blanco, con un pantalón de jean, o sea, brutal. Y el otro top es este blanco que no sé cómo mostrarlo para que se vea bien, pero si ven acá la parte del cuello también tiene este corte así en semicírculo, me encanta. La tela es increíble, o sea, yo de verdad, cuando me llegaron las cosas dije, wow, porque tú te esperas que algo de 7, 5 euros sea de mala calidad, y la verdad es que no. Miren la tela, qué buena es, no se transparenta para nada, miren. Y miren, es así como rugosita, o sea, me encanta. No sé cómo se le dice a este tipo de telas, pero me encanta, o sea, está precioso. Luego pedí este short que ven acá que es como estampado de leopardo, se dice así. Miren cómo viene primero la ropa, o sea, eso no se los había dicho. La ropa toda viene, cada prenda, en una bolsita así, con su cierre, brutal, porque primero que sabes que la ropa viene con cuidado, que viene dobladita, aquí ya no está dobladita. Me encantó eso, todo, todo, hasta los bikinis. Este short, la tela sí, no es así la mejor calidad, pero tampoco se transparenta, es súper ancho, me encanta. Este lo pedí en la talla 1XL, o sea, XXL, porque tenía miedo, dije, aparte que la XL no la vi, y la L, dije, me voy a quedar muy pequeño por las medidas. Miren, es aquí arruchadito, en esta parte de acá, y trae un cinturoncito para hacer como más cintura, es sueltecito. La tela, miren cómo la pueden ver aquí en pantalla, ven, es suavecita, no es seca. Y lo combiné con este top, que como les dije antes, todo lo que pedí lo puedo combinar con todo lo que pedí. Este top tiene como este estampado, o sea, esta tela así de rayas, ¿cómo se le dice esta tela, mamá? Es de algodón. ¿Pero así cuando tiene rayitas? Es acanalado. Ajá, es acanalado, yo no sé nada de telas ni nada de eso, yo soy aquí cero profesional. Es acanalado y la tela es de algodón, miren qué suavecito, o sea, es que me impresiona, porque yo de verdad, se lo juro, cuando estaba comprando, mi mamá me decía, como estás segura, yo sí, tranquila, todo va a salir bien, y mira, salió bien. Y este tiene como este corte así, solo tiene una manga, y aquí es descotado, me encanta porque te lo puedes poner acá, o lo puedes poner acá, porque no tiene etiqueta, que es lo que me gusta, entonces tampoco tiene como que aquí se te va a dar más corte, aquí se te va a dar más largo, entonces, si te equivocas y te lo pones un día acá, o un día acá, no va a pasar nada. Ahora vamos a pasar a la parte de los bikinis, que yo sé que todos ustedes querían ver esta parte, porque lo subí uno a mis stories, y todos decían, ¿cuál es ese bikini? Ok, quiero decir que estoy feliz, o sea, no puedo creer que los tres bikinis que me pedí me quedaron preciosos, la tela increíble, los colores brillantes, o sea, no tengo nada malo que decir de los bikinis, absolutamente nada malo. Bueno, primero que nada, quiero que vean cómo vienen en su paquete, súper bonito. Voy a comenzar por este, no sé cómo se le dice a este color, es como un rosado, vino tinto, magenta, y no sé. Miren, ok, les voy a dar un dato que estaba hablando con una amiga, que ella también se pidió este bikini, y es que este bikini trae dos partes, o sea, tú te lo puedes poner así, y te va a quedar como se ve en el video, ok, o te lo puedes voltear, y te lo puedes poner así, straple, sin ningún corte aquí en el centro. O sea, brutal, lo único que tienes que hacer para que pase eso, si es que te compras este bikini, es que aquí, en la mitad, trae dos huequitos, entonces la copa, la cambias de un lado a otro, y ya está. O sea, pero brutal, o sea, yo estoy demasiado feliz porque no tengo un bikini, tengo dos bikinis. Esta es la parte de arriba, miren el color qué lindo, miren la tela. Y la panty me encanta porque es tiro alto, y también cubre súper, súper bien, no se transparenta, está súper bonita, miren, miren la tela, que me preguntan mucho por la tela, súper, súper bien, trae doble capo, o sea, que en ningún momento se te va a transparentar nada, miren, súper, súper, súper bien. La verdad que los bikinis salieron súper bien, ¿verdad? ¿Cuántos costaron? Nueve. Vamos por mi súper mega favorito, o sea, este, cuando vi el estampado, primero que está de moda, y segundo que, o sea, me enamoré, se ve demasiado bello, y cuando estás morenita, como este estampado es tan blanco, o sea, es blanco, queda demasiado bello, y pasa lo mismo que con el anterior, que te lo puedes poner así, estraple, sin ningún corte, o lo puedes voltear, y va a tener como su corte aquí en el medio, se ve demasiado bello de ambas formas, de este lado te hace más boobie, y de este lado no tanta, pero yo no tengo boobies, así que no me pasa nada. Miren qué lindo el estampado, también pueden ver que es brutal, no tuve miedo de comprarme un bikini blanco, porque el año pasado yo ya me había comprado un bikini completamente blanco, y todavía está blanco, me he metido en la piscina, me he puesto bloqueador, o sea, no se mancha, capaz en el momento sí se te va a manchar un poquito, pero si lo lavas, queda completamente perfecto, ni amarillo, ni marrón, ni nada, precioso, así que dije, voy a volver a comprarme uno blanco. Y esta es la parte de abajo, a diferencia del bikini anterior, es que esta no es tiro alto, esta es como así, y entonces, aquí como ven en el video, cuando tú te pones la panty del bikini, o sea, si te la pones al ras de la cintura, o sea, recto, no te va a hacer, digamos, buena forma. En cambio, si sigues como la forma que hace la panty, ¿verdad? Así como una sonrisa, pues hace que se te vea mucho más cintura, y a mí me encanta como se ve, se ve muy bonito. También pueden ver la tela, no se transparenta nada, o sea, brutal. Yo debería ser presentadora de televisión también. Y por último, mi favorito, o sea, he dicho que todos son mis favoritos, pero es que cada uno es bello, o sea, a su manera. Este lo compré porque como se dieron cuenta en cuarentena, salió esta moda de tie-dye, de manchar las vainas con cloro, y que se vean así como más partes claras, más partes oscuras. Y cuando vi este bikini dije, yo tengo que tener este bikini, o sea, y aparte del precio, demasiado bien. O sea, ya se van a dar cuenta cuando vayan a la página web, o sea, los precios son increíbles. Y lo que me gusta de esto es que yo nunca había utilizado este tipo de forma de top. Miren, miren qué bello el color, o sea, vienen en todos los colores, vienen rosado, morado, amarillo, vienen como tie-dye, pero como, no sé, rosado, verde, rojo, azul, o sea, como un arco iris. También vienen así de un solo color, brutal, la copa. Miren qué lindo se ve aquí. O sea, y la parte de atrás no es amarrándola así con un nudo, sino que trae su cosita para amarrarlo así. Súper bien, súper cómodo. Esto no se dobla, ok, esto lo tienen que guardar así, tienen que tener cuidado para que les haga bien la forma. No tiene ballena, no tiene ballena, simplemente tiene su copita. Miren el color qué lindo, miren la tela, el estampado está súper, súper, súper bien. Y el panty también es igual que el anterior, es así, de este modelo para que te haga más cintura, también es demasiado lindo, te hace un booty precioso. Otra cosa que me pedí fueron estos lentes. Ok, yo cuando los vi, o sea, es que en Shane, una de las mejores cosas que puedes hacer es comprar accesorios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, voy a hacer aquí una crítica constructiva, no sé si es constructiva, no sé qué será, pero estos pendientes que ustedes ven acá de perlitas, yo llevo un año, un año viéndolos en H&M, en Strybarium, en Zara, o sea, los quería demasiado, pero veía el precio era 14 euros, 15 euros, 20 euros, 10 euros, y yo dije, yo no voy a gastar ese dinero en estos pendientes, cuando en Shane los puedes conseguir por un pack de diferentes pendientes por 2 euros, y te traen estos y muchísimos más también preciosos. ¿Qué pasa? Que el otro día fui a H&M y estaban de rebajas, y estos estaban en 2 euros, o sea, prácticamente el precio que está en Shane. Así que lo mejor que tú puedes hacer es comprar accesorios en Shane, porque es lo mismo que te venden en las tiendas grandes. Entonces, vuelvo al tema, compré estas gafas de Sobel, estos lentes, y están preciosos, primero quiero que vean el estuche donde vienen, súper duro, y las gafas, uff, o sea, amé, o sea, demasiado aquí, Kardashian, bad bitch, miren. Me vinieron dos, o sea, se equivocaron y nos enviaron dos lentes, así que mi mamá tiene unos y yo tengo otros, miren eso, o sea. Mira mamá, qué bella me veo. I'm a bad bitch. O sea, son demasiado diva, bad bitch, o sea, yo voy por la calle y boom, boom, boom. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Aparte son de buen material, o sea, yo se los digo, del corazón, vale la pena. Aparte trae su pañuelito para limpiarlos, todo bien, todo bien, todo bien hecho, así me gustan las cosas, bien hechas. Y me pedí este cinturón, transparente, también tiene su hebilla transparente, hebilla se dice, ¿no? Hebilla. Bueno, me compré este cinturón, ¿por qué? Porque yo no tengo cinturones, tengo dos negros, uno ya no me gusta y el otro, la guía es dorada, eso me gusta, lo que pasa es que le tengo que estar constantemente abriendo huecos porque yo no sé si es que esa vaina se estira o es que yo estoy adelgazando, yo no entiendo. Y me cuesta mucho combinar los cinturones, o sea, yo no sé cinturones, lo siento, ahí fallé, lo siento. Y este es transparente, o sea, que me combina con todo, o sea, con blanco, negro, azul, verde, rosado, dorado, o sea, con todo y es súper largo, miren, boom, boom. Así que bueno, me encantó, es como plasticoso, pero a mí me encanta, o sea, está súper, súper bueno. Y bueno, esas fueron mis compras de Shane, eso fue lo que pedí versus lo que me llegó, la verdad que yo no tengo nada malo que decir, es normal que pidas algo y no todo te quede exacto porque estás comprando en una tienda online, no te estás probando nada, me encantó, de verdad que lo súper recomiendo, aquí abajo, como ya les dije, en la cajita de descripción voy a dejar los links de todas las prendas, solamente darles como unos tips. Primero, compren con conciencia, o sea, compren pensando en cómo lo van a combinar, no compren cosas locas, fluorescentes, con estampados locos, si es su estilo, ok, chévere, pero yo de verdad les recomiendo que compren cosas como unicolores y que puedan ir combinando con los shorts, los tops. Las tallas siempre vean en la, aquí como en el lado derecho creo que es, que salen como el número de la talla, el color y todo esto, hay una parte que dice medidas, entonces fíjense bien en la medida, yo siempre trato de pedir una talla más por si acaso, porque uno nunca sabe qué tipo de tela es realmente, entonces también pueden ver las fotos de la gente que ya ha pedido este tipo de prendas para saber si realmente es lo que les gusta o no, me ha pasado muchas veces que digo voy a comprarme esto y cuando veo la foto es como mejor no. Y otra cosa que me preguntaron bastante es cuánto tardó mi pedido en llegar, yo pensé que iba a tardar demasiado, de hecho yo le dije a mi mamá vamos a hacerlo ahora, vamos a pedir esto ya, porque si esperamos a que sea ya pleno verano va a tardar más, porque normalmente el año pasado a mí me tardó como tres semanas y dije mira si lo pido en agosto me va a llegar en septiembre y ya de que me va a servir a mí un bikini en septiembre, en cambio dije lo pido ya 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 y me llegó ahorita a principios de julio, o sea ni siquiera a principios de julio, finales de junio, me tardó dos semanas así que a mí me parece que está súper bien, yo tenía miedo porque tengo un viaje ahorita y dije no me va a llegar, no voy a tener ropa, pero me llegó. En mi opinión los precios están súper bien para el tipo de ropa que es, no es de alta costura, pero tampoco la calidad es una mierda, o sea yo considero que está súper súper bien, precio calidad y a comparación con el pedido que hice el año pasado, este me gustó más, me considero que la calidad es mucho mejor, también considero que la forma en la que te envían las cosas está muy bien, el año pasado me enviaron todo así como vamos a meter todo en una bolsa y sin cuidado esta vez viene todo separadito, todo dobladito, planchadito, o sea muy bien y bueno espero que les haya gustado muchísimo el vídeo, que haya resolvido todas sus dudas, ya saben que cualquier cosa me lo pueden preguntar por Instagram, yo siempre estoy contestando los mensajes o acá abajo aquí en la cajita, en la cajita no, en los comentarios me pueden preguntar también cualquier duda que les haya quedado, no olviden que la semana que viene se viene un vídeo de toda la ropa que estoy utilizando este verano, todo lo que he comprado, todo lo que voy a usar porque a mí me encanta como tener mi ropa de verano y de invierno bien preparada, bien pensada, yo soy así, ya sabes que si te gustó el vídeo no olvides darle like y dejarme aquí abajo en los comentarios tu opinión, antes de irte dale click acá para que te suscribas y no olvides que me puedes seguir en mis redes sociales como Instagram y TikTok y acá abajo en la cajita te voy a dejar otras redes sociales como People, donde siempre estoy recomendando los productos que utilizo, 21 Buttons que es donde pongo todas las prendas y los outfits que hago, también les voy a dejar el link de mi blog en donde estoy escribiendo cositas muy bonitas y gracias por estar aquí un martes más, nos vemos en el próximo vídeo.